Si tu boquita fuera de mayonesa Si tu boquita fuera de mayonesa Yo me la pasaría besa que besa Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría bate que bate Yo me la pasaría bate que bate Y besa que besa la mayonesa Y bate que bate el chocolate Y besa que besa la mayonesa Y bate, que bate, el chocolate Si tu boquita fuera, te ronda azúcar Si tu boquita fuera, te ronda azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa Yo me la pasaría, chupa que chupa Si tu boquita fuera, te ronda azúcar Y muerde, que muerde, el limón verde Y besa, que besa, la mayonesa Y bate, que bate, el chocolate Y a gozar con los arayas Yo me la pasaría, chupa que chupa Y besa, que besa, la mayonesa Y bate, que bate, el chocolate Y chupa, que chupa Te ronda azúcar Y muerde, que muerde, el limón verde Y besa, que besa, la mayonesa Y bate, que bate, el chocolate Y muerde, que muerde, el limón verde Y chupa, que chupa Te ronda azúcar Y besa, que besa, la mayonesa Y bate, que bate, el chocolate Y besa, que besa, la mayonesa Y bate, que bate, el chocolate Y besa, que besa, la mayonesa Y bate, que bate, el chocolate Y besa, que besa, la mayonesa Y bate, que bate, el chocolate Y besa, que besa, la mayonesa Y bate, que bate, el chocolate ¡Gracias!